Y el presidente emitió este viernes 15 decretos. El decreto 401-20 declara en emergencia las compras y contrataciones para la adquisición de insumos y medicamentos, así como otros servicios relacionados que son necesarios para la prevención del COVID-19. Las instituciones autorizadas para realizar estas compras son Ministerio de Salud Pública, Servicio Nacional de Salud y el Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico, así como la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En otro decreto, los periodistas Ramón Puello Baez, Abigail Soto y Geraldino González fueron destituidos como miembros del Consejo de Administración de la empresa EGI. También tenemos a Paula Mercedes, la presidenta del Conani, entre otros funcionarios.